No creerás que hace Víctor Guzmán tras doping. Además, terrible error de Lainez y los cambios de Tena contra Cruz Azul. Ya es viernes. Notón leer, leer noticias. Guacharte la liga. Estadio, estadio, información actualizada. Estadio ya es viernes. ¡Hola, hola, gambeteros! ¿Cómo se encuentran? Inicia el fin de semana y ya es 14 de febrero, ¿eh? Así que antes de que vayas a clavarte en la televisión para ver la nueva jornada de la Liga MX, te tengo preparado mi pack que tanto te gusta. Así es, el pack informativo de la gambeta México. Así que ya nos arrancamos con lo último del balompié nacional que está impresionanchi. Después de que Víctor Guzmán arrojara un resultado analítico adverso en una prueba antidopaje, el talentoso mediocampista tuvo que volver al Pachuca tras caerse su contratación con el Guadalajara. Por lo que en la espera del resultado de la prueba B que dictaminaría el tiempo que se mantendrá fuera de las canchas, el pocho realiza trabajos de labor social con los tuzos, tal como lo dio a conocer a ESPN el presidente del grupo Pachuca, Jesús Martínez. Vino a hacer labor social. Tiene que seguir así, tiene que seguir comprometiéndose. Cometió un error, pero va a seguir acudiendo a hospitales, a hacer obras. Va a seguir siendo así. Yo tengo mucha fe que le va a ir muy bien, que va a salir adelante. Y para mí, lo más importante es el ser humano. Esperemos verte de vuelta, pocho. Además, alguien que tampoco ha pisado mucho el terreno de juego, pero no por estar suspendido o algo así, es el extremo mexicano del Real Betis, Diego Lainez, quien después de haber firmado en el 2018 con los béticos, apenas y ha sido considerado por sus entrenadores. Debido a eso, el director técnico holandés Frank De Boer consideró que Lainez cometió un error al elegir el Betis en lugar del Ajax, club que también lo pretendía según varios reportes, ya que como dijo De Boer al portal Medio Tiempo, de haber elegido al Ajax, el canterano americanista hubiera ganado más dinero, además de que fácilmente en dos años habría emigrado al Barcelona. Híjoles, ¿creen que Diego se equivocó o el tiempo le dará la razón? Aprovechando que estamos tocando temas americanistas, resulta que tras el borrón que sufrió el atacante colombiano Roger Martínez por la posibilidad de salir de las águilas, el director técnico Miguel Herrera dio una pequeña esperanza al cafetalero de volver a tener minutos de juego. Pues esto fue lo que dijo el estratega azul crema a TUDN. No tengo nada contra Roger, si a mí el día de mañana me dicen, ¿ya puedes usarlo? Yo no trabajo otra vez para que vuelva a jugar, porque las gentes nos han faltado y no nos llegan, pero entiendo las circunstancias, las molestias y acato las órdenes que se me dan. ¿Será que el regreso de Roger se acerca? Ah, y quien de plano descartó volver al fútbol mexicano sin que se le ofrecieran formalmente fue el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, exdirector técnico del TRI, pues luego de que los medios de comunicación pusieran en el radar de las chivas al cafetalero, Osorio fue tajante y dejó en claro que respeta muchísimo a los equipos mexicanos, pero que de momento se mantendrá concentrado en su proyecto con el Atlético Nacional de la Liga de Colombia. No bueno, estaba con el pendiente, ¿eh? Y es que con el duro momento que atraviesan a las chivas, digo, que atraviesan las chivas, el entrenador rojiblanco Luis Fernando Tena le movería sus fichas para el partido del rebaño contra el Cruz Azul, pues tal como lo dio a conocer el periodista de multimedios Jesús Hernández, el flaco enviaría como titular a Cristian Calderón en lugar de Miguel Ponce, y ante la baja de Jesús Sánchez por lesión, Antonio el Pollo Briseño ocuparía la banda derecha del chiverío. A ver cómo le va contra la máquina, ¿eh?